de la ciudad de Tamaulipas. kilómetros por hora con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Los valores de presión todavía elevados y es que recordemos que siempre, siempre tenemos en consideración que cuando otro sistema frontal se seca, nuestra zona, los valores de presión siempre se disparan. En este momento están en 1,023 milibares, lo normal, los 1,012 y los 1,013 milibares no se garantizan en las próximas 24 horas. Las personas que resienten estos cambios hay que cuidarse. La salida del sol mañana la tendremos a las 7 con 4 minutos y la puesta de sol a las 6 de la tarde con 26 minutos. Vamos a la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional y es que tenemos el avance del frente frío número 28 de la temporada, todavía desde una baja presión que está pegado a la costa oriental de los Estados Unidos, cruza gran parte de la porción media del Golfo de México, entra por el sureste mexicano, entra en los límites de Veracruz y también donde inicia Tabasco. Entonces aquí el frente frío 28 se prolonga poco más hacia el centro de territorio nacional, abarcando todavía parte de la vertiente oriental. Este sistema frontal en las últimas horas estuvo generando rachas de viento en costas de Tamaulipas y Veracruz de hasta 60 kilómetros por hora. En el Istmo y Golfo de Tehuantepeque en este momento las rachas de viento tienen suficiente fuerza, superan los 80 kilómetros por hora. En las próximas horas para el día de mañana todavía es natural que ellos inicien con rachas de viento muy muy fuerte. El sur del Golfo de México puede iniciar este día martes con rachas de viento que pueden superar los 75 y los 80 kilómetros por hora. En costas de Tamaulipas y costas de Veracruz, esas rachas de viento van a empezar a apagarse. Aún más porque vemos algo bueno en nuestro mapa. Hay un sistema de alta presión, una alta presión que está en el noroeste del Golfo de México, el cual viene a favorecer el noreste mexicano y hacia la vertiente oriental. Va a reprimir los efectos del frente frío 28. En el ambiente frío todavía podemos amanecer con temperaturas bajas en mañanas y noches. En las tardes para el día de mañana ya hay un ascenso de temperaturas nublados hacia el sureste mexicano con algunas lluvias ligeras ocasionales, es lo que se puede presentar hacia el día de mañana. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero más adelante con el pronóstico para los próximos tres días.